Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por Caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Pa' qué sirve hablar, no te quiero ver De qué sirve verte si no te puedo tener aquí Y verte así Tu cara besar, tus ojitos verde, de qué sirve eso si solo quieres coger Y aquí no es así Y otra vez Y otra vez Una nueva Generación Pa' qué sirve hablar, no te quiero ver De qué sirve hablar, no te quiero hablar, no te quiero hablar, no te quiero hablar Y otra vez Tu cara besar, en tus ojitos verde, de qué sirve eso si solo quieres coger Y aquí no es así Música 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 Gracias por ver el video